Blumin tiene una difícil misión este viernes cuando visite a Bolívar en el Hernando Siles de La Paz, sin embargo, la motivación del último triunfo hace que no sea imposible ir por los tres puntos en juego. Es complicado ir allá a jugar con un equipo que viene bien también que es Bolívar, pero también nosotros venimos trabajando de la mejor manera, yo creo que ahí se refleja en la cancha y vamos a ir a buscar un buen resultado. En lo personal de Nilsson Durán, que es el sub-20, aprovecha la confianza que le está brindando el técnico Carlos Bustos y juega no solo por la regla, sino por sus buenas condiciones. Así es, gracias a Dios se me están dando las cosas y estoy aprovechando los minutos que me dan los profes para hacer las cosas bien y la verdad que la entrega siempre va a estar de mi parte, que eso es lo que hago partido a partido. La Academia Cruceña quiere romper la mala racha, ya que ganó solo uno de los últimos 10 partidos ante Bolívar, además tiene 8 derrotas y un empate.